La Bella y el Geek La semana pasada en La Bella y el Geek Diez Geek Lo que admiro es a Shigeru Miyamoto Me encantan los cómics Y diez hermosas mujeres Me gusta todo mi sonrisa Lo que más miran los hombres son las pechugas Me considero una mujer atractiva Dimos inicio a un experimento social único en la televisión chilena Se unieron para vivir el desafío que podría cambiar sus vidas para siempre La palabra nerd Un chico inteligente pero con actitudes media paga Mi pasión es el cine Arte, soy virgen claro Pero por una razón bastante simple O sea, no es porque tenga miedo ni nada de eso Sino que simplemente pienso que no es algo para tomarse a la ligera Pienso que es algo importante Soy una persona muy simpática Muy sonriente Muy coqueta Pero también puedo ser una fan fatal Mi pasión es el surf Es el mar Es estar al aire libre Yo sería capaz de surfear la fama Me encanta Me defino como un geek Porque me gusta mucho la tecnología Y comenzó a llegar acá a Chile la banda ancha Chao, 56 kilos Cuando voy a conocer a alguien interesante Siento que se me acelera el pulso Aumenta la sudoración Se me seca la boca Se tragan las palabras Y con todo eso siento que como que me voy a desmayar Que me va a salir sangre nariz O que voy a vomitar Cualquier cosa ¿Podrán estos jóvenes de mundos totalmente opuestos Trabajar juntos? Gente que no tiene nada en común ¿Podrá tener algún tipo de conexión? Caballeros Bienvenidos a su nuevo hogar Gracias Todos ustedes están acá Porque tienen algo en común Y que los hace diferentes Todos ustedes tienen una inteligencia superior al común de los mortales ¿Cuál es el desafío que tienen por delante? En esta casa y en unos momentos Conocerán a 10 chicas Ellas también tienen algo en común Distinto a lo de ustedes Ellas son especialmente bellas Y nosotros creemos que ustedes tienen muchísimo que enseñarles a cada una de ellas La idea es que cuando termine este programa Gracias a ustedes Ellas puedan decir con propiedad Que son mucho más que una cara bonita Geeks Sus vidas están a punto de cambiar Me imagino que están ansiosos Bueno, no les quitaré más tiempo Por favor Chicas, buenas noches Ustedes han sido elegidas por su belleza Que salta a la vista Y porque tienen una vida social envidiada Deseada por muchos Atributos que esperamos Puedan ayudar A un grupo de jóvenes Que intelectualmente son sobresalientes Y que sin embargo Tienen una vida muy, pero muy distinta a la de ustedes Por ejemplo No son tan populares No tienen tantos amigos No van a la disco Si van Dificulto que bailen No han pololeado Y la mayoría de ellos Siquiera Ha dado un beso De ustedes De ustedes depende Que esto cambie ¿Están listas para aceptar este desafío? Sí Bueno, entonces Acompáñenme ¿Cómo están los geeks? Bien A ver, yo les voy a decir algo Lo que ustedes van a vivir acá Va a ser una experiencia Única Y que no tiene nada que ver Con lo que hayan vivido alguna vez En su vida Y les voy a explicar Cómo lo vamos a hacer Esta historia Se vive En parejas ¡Wow! Afuera Hay 10 chicas ¿Qué están esperando? Uno de ustedes Va a salir Y con su mejor cara Con su mejor impronta Y tratando de venderse Lo mejor posible Las va a enfrentar Y entre ellas Van a decidir Quién se queda Con ese primero Luego la historia Se da vuelta Una de ellas Va a venir hacia acá Se va a presentar Y va a tratar de seducirlo Cosa que creo Que creo que no va a ser difícil ¿Están preparados? Para algo así Ya Hola Mi nombre es Cristóbal Curitón Tengo 21 años Y bueno Tengo un corazón súper grande Para querer a quien sea Ella quiere Ella quiere ¿Qué más quiere? Bueno ¿Cachipún? C-A-C-I-P-U-N Sentía que la chiquilla no llegaba nunca Y como que se demoraba Y se demoraba Y se demoraba Sentía que el tiempo era eterno No, yo la verdad que jamás En mi vida jamás Me imaginé pelearme el cachipú Por un jeep Como que dije ya Me tengo que armar De valor Y ir a la boca del lobo Porque en realidad No sabía con qué me iba a encontrar Y ya Ok Hay que jugar Bueno Mi nombre es Ashley Soy de Arica Tengo 20 años Soy surfista Me gustan los caballos Me gusta mucho el deporte Y totalmente dispuesta A pasarlo bien Así que Deciden Yo me muevo en un ambiente Del surf En el cual Claro Los hombres son guapos Tienen buen físico Estilo californiano No Igual es Muy bueno para la vista Soy yo Si ya No hay que ir a hacer La bolsa Son terribles Bueno bueno Trae Ashley Al espacio Donde estábamos con los chicos Fue bastante como impresionante Porque vimos una mujer espectacular De inmediato Así Como que Wow Estamos como Oh my goodness Gracias Gracias Buena bien Aprovechame ¿Cómo estás? Bien ¿Qué hubo? Ashley Hola chiquillos Hola Mi nombre es Natalia Tavares Tengo 27 años Soy bailarina Y actriz profesional Y ahí quiero enseñar cocina Para ustedes Del baile sí Cuando entró Natalie Como que me llegó al tiro Como que era Encontrar una mujer Que tenga tantas cosas Bien Así porque Como Todo ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Cómo estás? Qué bacán Que me eligió Pato Porque somos muy opuestos Pero nos complementamos Así súper ¿Cómo están? Bien Bien Me encanta el maquillaje Todo el tema de la estética Hola Quería Adelantarme con la otra niña Porque pensé que me iba a quedar Con el peor Con el más tonto Con el más feo Permiso Hola chicos Hola 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 Lo que pasa es que ya cuando entró No miró a los chiquillos Porque solamente se comunicó conmigo Entonces como que hubo como un cierto nexo Como que se escogen a mí Sentí eso Lo vi a él y no vi a nadie más Eso Dale Hola ¿Cómo estás? ¿Vení tú? ¿Mi suero? Relaja No vas Relaja No estás la verdad Yo tenía que presentarme a ella Tal cual soy Y pensé que esa era la única forma de verdad Hacer algo ¿Yo? ¡Ahhh! Hola 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 Soy Sebastián Aunque ya hay otro Pero yo soy Sebastián Gómez Letelier Me dicen Basti Y espero que la decisión sea la más adecuada ¡Ahhh! Estás lindo Gracias Ahí la encontré como más cara de mayorcito ¿Cachal? Hola Hola Fui la última en elegir De hecho no elegí Yo conocí a David Porque el destino me llevó a él Nosotros tampoco elegimos Cava Porque era como el concho que quedó Era una cava Para un oso volar Y yo Qué nervio ¿no? Diez geeks Y diez hermosas mujeres Se unieron para vivir el desafío Que podría cambiar sus vidas para siempre Las bellas se deberán valer Solo de su inteligencia Defíneme ortografías ¿Cri-cri? Yo lo que era como una estúpida Tú tenías problemas en la ortografía Me dijiste Es un punto más grave Ahora dime ¿Qué clase de palabra es el paralel epípedo? Fecha en que se formó La primera junta nacional de gobierno 1810 Fecha completa ¿Cómo se llamó el primer periódico de Chile? La nación La nación no La respuesta correcta es la aurora de Chile ¿De qué nacionalidad era Simón Bolívar? Español Día y mes en que se fundó la ciudad de Santiago No lo sé La verdad no estudié eso Fue muy frustrante Fue muy frustrante Frustrante Fue muy frustrante Fue muy frustrante Esa pregunta Mientras que los geeks Deberán tener el valor de superar sus complejos Con ustedes Juan Isaac No, cuádico si yo salí y no podía hablar Tanto público alrededor Y tanto público al fondo Y a los lados Y arriba Y es como ¿Dónde no hay gente? No puedo arrancarme No podía Moviendo las patitas Ta, ta, ta Moviendo la colita Ta, ta, ta Oh, es que me metí Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba, arriba Me carga el reggaetón Para que sepa que se viene lo bueno Me estaba como paralizado Con el micrófono aquí Sentí que si me quedaba cinco minutos más ahí Me iba a poner a llorar O a vomitar No sé Entonces yo le decía Perriemos, perriemos Hagamos así, hagamos así Y él no quería Desastre Yo soy Carlos Hugo San Juan Ahí dije Compadre Qué terrible No puedo, no puedo, no puedo No dale, no puedo Cada semana dos parejas serán nominadas Para competir en la prueba de eliminación Los perdedores serán eliminados Fue una decisión súper difícil Y la pareja es La de Israel y la de Nicole Había buena onda entre todos Tenían que nombrar como a las personas que compartían menos Nicole y Israel tienen que retirarse definitivamente de la casa Yo creo que fue un conjunto El haber perdido la prueba Hablaba falta de compañerismo entre nosotros dos No estaba cómoda entonces Ahora ya no tenía que pensar en mi compañero Como lo hice las veces anteriores Tenía que pensar en estar bien yo Yo siempre en todo trato de darme 100% No se notó en las últimas pruebas por Israel Cosa de ella nomás Jóvenes especiales y hermosas chicas Trabajarán juntos para ayudarse y aprender el uno del otro Y así llevarse los 20 millones del premio final Porque el destino jamás los habría juntado Bienvenidos a La Bella y el Geek ¡Gracias! 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 ¿Cómo están mis bellas y geeks? Pero antes de explicarles cuáles serán las pruebas de esta semana Quiero saber cómo ha estado la convivencia estos días Sebastián Vázquez ¿Cómo está la convivencia? Está entretenida O sea, pucha, después de la última eliminación Igual se siente una especie de subduación ¿Se siente la ausencia de la pareja que se fue? Sí, se siente de todas maneras Ashley, ¿tú crees que es para las mujeres o para los hombres que ha sido más difícil esta convivencia? Yo creo que para ambos es igual Porque han sido pueblos opuestos para ambos Entonces yo creo que hemos aprendido, hemos conocido por ambos lados de formas iguales Cristóbal, ¿cuál sientes tú que es la pareja más fuerte de la competencia? Hasta el momento no podría decir cuál es la pareja más fuerte Porque todavía no se ve bien cuál es más afetada que otra ¿No te gustaría decir yo soy la pareja más fuerte? Gracias por apoyarme No, pero por ahora no sabría decirte cuál es la más fuerte ¿Y la más débil? No, se entiende, se entiende No, pero está bien Bueno, entremos en tierra derecha En las pruebas de esta semana Las bellas verán estrellas Y los geeks usarán sus manos como nunca antes lo han hecho O sea, no se van a tocar a sí mismos ¿Está claro? Las bellas Las bellas deberán estudiar astronomía Carolina ¿Tienes alguna idea de qué se trata la astronomía? No, los astronautas hacen como... Carolina Bueno, todo lo que se ve en el sistema solar Las estrellas, los planetas, los cuerpos celestes Aparte de eso, los hoyos negros Nubulosas Nubulosas Sí, todo eso Impresionante Sí, yo sé Bueno, los geeks por su parte Van a tener que entrenarse en el arte milenario Del masaje Sebastián ¿Sí? ¿Alguna vez en tu vida Has tenido la experiencia De masajear A una mujer? O sea, no es que Alguien piense que solo porque un hombre te toca Va a pasar eso Pero... ¿Va a pasar qué? ¿Qué es lo que te está imaginando que va a pasar si... Si toca a una mujer? ¿Qué es lo que te está imaginando que va a pasar si toca a una mujer? Bueno, tendría que hacer un trabajo perfecto Para que no quede peor de lo que está Bellas, geeks Es importante que se acuerden que esto es una competencia Que tienen que trabajar en equipo Que tienen que hacer De tal manera que Aprendan unos de otros Aquí hay un premio final de 20 millones de pesos Y es una competencia Hay que estudiar Hay que aprender Y hay que seguir adelante Chicos, vayan a buscar su material de estudio Y nos vemos más tarde en la competencia El bicarbonato reacciona con el vinagre Eso hace que salga la botella y está hacia arriba ¿Canta la astronomía? Yo siempre mire el cielo De hecho me encantan las lunas, las estrellas Pero aún así El saberse a los nombres Los millones de kilómetros Que tengo que aprenderme Sobre la astrología Sobre la astrología Pregúntame del satélite Tengo una retención de información muy pequeña Ese es como mi mayor defecto No retengo nada La rotación dice que es un movimiento Que efectúa la Tierra girando sobre sí misma Va girando sobre un eje que tiene Y aparte va alrededor del sol El Francisco me dio como tic más o menos De cómo lo podía realizar ¿Te suena el nombre Vía Láctea? Sí ¿Sí? ¿De dónde? No suena nomás Me acuerdo que lo vi en básica Pero de ahí a que sepa algo Nada El... es... es... Sputnik Sputnik No De verdad que no me acuerdo Sputnik Sputnik Esto está todo en orden Acuérdate de hacerte como... Hacerte una línea de tiempo Una línea de tiempo Y vas anotando el año Y vas anotando hacia abajo Lo importante Claro, los personajes Y lo que hicieras Después lo memorizás Y vas recordándote Cómo era la línea de tiempo Y vas a encontrar el estilo Sí Empezar a recordar cosas Isaac Necton Isaac Newton Newton Tienen que decir cuántos planetas son Cual es que ya está fuera de órbita O sea, cual es que ya no existe Tienen que preguntar ese tipo de cosas Igual te voy a estar estudiando Para estar preparada ¿Y a qué es el Big Bang? Ah, pero eso recién le iba a pasar Ahí está ¿Ah, también no lo ves? Como que está chato Así malada No, es que esto Para acá y bla, 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 bla Nómbrame cinco cuerpos celestes No tengo inteligencia suficiente para esto Sí Ya cago, al tiro Ya Ya cago Yo creo que nací con un bloqueo de cerebro Muchas de las cosas básicas y ideales Son como la ley, la atracción A mí Sebastián me estresa un poco el momento de estudiar Porque me gusta estudiar sola ¿Pero cómo? ¿De qué forma? Déjame sola Dime algunos nombres de instrumentos de observación de los astros Telescopio Yo Bueno, ¿sabes qué es un agujero negro? No, por eso estoy estudiando Ya No, porque de la botella eres pareja, mi amor Mi amor Estoy estudiando desde ya porque hay muchas cosas importantes Entonces hay que aprenderlas Ven, nenito, baila conmigo Después estudiamos Explota, explota mi show Explota, explota mi corazón Explota, explota mi show Explota, explota mi corazón Bellas Hoy vamos a construir un cohete Bueno, lo que es que cuando suben es una propulsión gigante Ahora ella está hablando como aquí Un cohete va a despegar Viste que le sale como mucho fuego Tres, dos, uno En sus mesas tienen todas las piezas para hacer un cohete La primera que logre ensamblarlo sola Sin la ayuda de sus compañeros Y elevarlo sobre los tres metros de altura Que está marcado por esa cuerda Será la ganadora Pueden intentarlo todas las veces que sea necesario La primera que lo logra Gana Señoritas Atención Se ponen sus gafas de seguridad En este minuto Estaba un poquito complicada de antes Porque me trataron de explicar la prueba varias veces Y como que no me cabía la cabeza Uno Dos Tres Cuando empecé la prueba empecé a encajar las botellas de forma equivocada Es que estaba todo mal Y ahí empecé a desarmar y me costó Y después tenté armar otra vez Así que yo creo que ahí empecé mal Estaba medio bloqueada en verdad No sabía cuánto bicarbonato había que poner Cuánto vinagre había que poner Yo estaba como excitada de ponerle el polvo Y meterle como el vinagre Para que saliera y como que subiera Y explotara de una vez El primero fue un poquito desastroso Porque botó hasta el jarrón Que tenía el vinagre Yo sentía a mi espalda que igual Juan estaba nervioso Yo siempre la apoyo de ella Confío mucho en ella Es una persona súper inteligente Todas las niñas agarraban a la botella y las movían así No, la idea era agarrar toda la base La base donde estaba el tubo de ensayo, el cohete Y hacer un chaiché No sé, es que la única forma que me puedo imaginar el cohete Es como un champañazo Así el intento yo estaba igual no tan nervioso Porque como ya estábamos bien Y ahora lo tema es que igual no estaba en nada Tres, dos, uno Mis compañeros decían que había hecho volar el cohete Y yo había volado con el cohete también Angélica, te felicito con esto Has ganado la inmunidad de la semana Yo creo que de todos hice el peor Porque no me fijé en el modelo que tenía Yo sentía que esta hubiera sido una posibilidad Para quedarme en inmunación Esta podría haber sido una oportunidad para mí Para haber estado en la inmunidad ¿Tiene la primera cuenta? ¿Cómo? ¿La primera cuenta o tanto? No, ahora sí no es chiquito ¿Seguro? Más ratito ¿Pero cuánto te falta aquí? Mira, tenemos que practicar la Thai La islandesa Lo que hay que hacer es moverse Lo que hay que hacer es como mover las manos Lo que necesito es más que más practicar Contigo, sí Tú tienes que estar seguro De que los movimientos que vas a hacer Son adecuados para el asunto O sea, ni muy fuertes, ni muy suaves Eso es sencillo ¿En todos lados? ¿En todos lados? No, solo la espalda Ah, ya fui tu primera vez Friccionar era, decía en círculo O sea, como así Demasiado suave No siento nada Yo encuentro que la Nati, buena profe Pero voy ahí nomás Porque es bien estricta también Entonces me dice como ya No, 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 nada Más fuerte Ahí Trabaja toda tu mano Está ahí como muy tieso ¿Cachai? ¿Así? Sí Así Con fuerza Yo me dijo que tenía las manos grandes Entonces que Tenían que hacer un masaje como relajador Y decía que no la estaba relajando nada Igual te podría lesionar de repente Es que tenía que perder el miedo Tú no me vas a lesionar Tú me vas a ayudar No, demasiado suave Vamos mal Pero mal, mal Más fuerte Sí, tiene que ser fuerte Es que no siento que hagas un masaje Siento que me estás tocando nomás Así es simple Yo así Y así a todos los músculos Y yo necesito hacer más fuerza Tienes que sentir mi espalda O sea, tienes que sentir mis músculos Y nada, pues entonces yo estaba súper mal Porque ¿qué hago para relajarla? Porque me ponía más nervioso nomás Voy a tratar Lo vas a hacer Que no te voy a pasar Rejuntando los músculos Pero presionándolos Hacia la dirección que tienen No te quites el mío así Mira, acuéstate Y después me lo haces Supuestamente la persona está así, ¿cierto? Sí Ideal tú vayas a estar de seguro Va a ser una camilla Y tú vas a tener que estar parado Entonces tú ahí Tienes que ir viendo Que sea una presión Entre comillas Acorde Con la persona Ahora dale tú Entonces sería algo así como ahí Siente tú tu cuerpo Más o menos ¿Qué es lo que tú pensabas? Ya Por ahí Un poquito más ¿Algo así? Mucho Mucho A una Dos manos Levantar Apretar Friccionar Empujar Y pellizquear Elevando Ojalá los chicos En la prueba Puedan igualar Este hidromasaje Buenas tardes Estamos en otro momento decisivo del programa La prueba de los geeks Chicos, lo que se viene Es crucial Para la permanencia de ustedes En el programa Y la manera de conseguirlo Es algo que seguramente No olvidarán Si convivir con nueve chicas hermosas Es algo seguramente inédito en sus vidas La posibilidad De tocar Y masajear A nueve chicas hermosas Y semi desnudas Es algo que seguramente No se repitirá Juan ¿Qué te parece la posibilidad De masajear A nueve hermosas mujeres? ¿Preparado? No Entretenido Pero no estoy preparado Yo por ejemplo Siempre le hago masaje a mi hermana Es lo único que consigo Así que Hugo ¿Qué te parece esta posibilidad? Nueve chicas hermosas Frente a tus manos Es la posibilidad de la vida En realidad Ahora le quiero pedir A nueve hermosas señoritas Que pasen hasta acá Y acompañen a los caballos Chicas buenas tardes Están todas muy Pero muy Guapas Aunque Un poquito vestidas de mas Así que con todo respeto Les voy a pedir Se desprendan de sus patas Era hermoso el lugar Era como un lugar Para hacer masaje En una puesta de sol Ahí relajado Uff Pablo dijo Que se sacaran las patas Lo que a mi no quise Fue mirar a la chica Mirar siempre para adelante Porque No me quería pasarlo yo Ni nada Tenía muchas ganas De mirar a las peñas Porque yo decía Cuando se sacan las patas Mirar para la izquierda Excelente Para la derecha Excelente Para adelante Los invito ahora A tomar posición Detrás de las camillas Junto a sus parejas La regla serán las siguientes Para los geeks Pónganse cómodas Lo peor Fue cuando Se subieron a las camillas Porque la posición Oh my goodness Había uno que yo creo que le daba la sensación De que me estaba amasando Porque No sé Como que de repente Ya casi que me quitaba la respiración Estaba así Había unas manitos nerviosas Que supongo que era Carlito Que hacía como Como que tocaba Pero no hacía como el masaje Como que le daba nervio Como que sus deditos Tiritaban Pobrecitas Y el chiquitito Y más encima Como que brillaban O sea Con la vaselina Brillaban Con la luz del sol Entonces era una cosa muy común Tiempo Y voto Ya chicos Ahora Ya Veían ya que uno le corría el aceite Así la gota por el cuello Y era como que De nuevo Si full aceite De nuevo del terror Y yo decía Pero porque tanto aceite Ay no quiero más Así como Mal Uno trataba de hacerlo suavecito Y pasaba de largo Todo el lado Y al final Estaba peleando Como lucha de barro Con el brazo Porque estaba como que No había la forma De agarrar el brazo Sin que se me refalara Creo que hubieron Un poco de reclamo En el libro de reclamo Sobre el exceso de aceite Pero bueno Es la magia El masaje Amaterpo La verdad es que Fue bien rico A mi igual Me costó como Disfrutar el momento No es que lo haya pasado mal O sea Súper Súper Bien Como que se dio Una respiración rara Estoy segura Que era curito Es que es como acosador Respira así Así Me da miedo Se escuchaban Respiraciones diferentes Tiempo Chicas por favor Voten Y en sus manos Está el destino De este desafío Fue muy divertido Tantas manos Que me tocaron Ese día fue Una experiencia religiosa Y de esta manera Termina este desafío Bellas Pueden sacarse Sus antifaces E incorporarse Llegó el momento De saber Quien es el geek Que tiene la mejor mano Para los masajes Las notas De cada concursante Han sido promediadas Han sido promediadas Y los dos geeks Con el mejor puntaje Son Francisco Y Juan Manuel Pero un paso adelante Llegó el momento De revelar El nombre del ganador Ganador Que se lleva La inmunidad De la semana Y se acerca Cada vez más Al premio De los 20 millones De pesos El ganador De esta prueba Es Francisco Un aplauso Un aplauso Felicitaciones Sentí la presión De que yo tenía Que ganar Siento que muchas veces No puedo dar El 100% Francisco Te felicito Y les recuerdo Que tienen la ingrata Labor De nominar Al próximo Eliminado Por mi parte Los dejo Y nos encontramos En otro gran momento De la bella Y el kick Francisco Lo hizo súper bien Por fin Me escuchó Lo que yo le había dicho Espectacular Ya con una Con eliminación En el cuerpo Y con una victoria Y con una victoria Y con una victoria